Bueno, vamos a ir. Nico está con Elisa Carrió en un móvil. Hay muchísimo para preguntarle a Carrió, pero primero vamos a decirle buenas noches a los dos. ¿Cómo están? Buenas noches. Felices estamos acá. Te los ve los más. Tres empanadas, así que que le cuenten a la mujer. Estamos regios los dos. Carrió a esta hora sigue esa y la serie Netflix. Así que le agradecemos que ayuden. De DirecTV. De DirecTV. Policía de Nueva York. Sí, sí. Están morados. Me lo veo de miedo y miro asesino, es divino. No sé si escuchó recién lo que contaba Franco Mercuriali sobre el asesor de Trump que dice que se está pensando en una dolarización de la Argentina. No, no, es convertible a la idea de Cabano. Pero no es así. Hay que dejar que se conduzcan las autoridades económicas y todo va a salir bien. En todo caso, la convertibilidad en la Argentina pudo ser transitoria, pero la definitiva fue mortal, así que esto no va a suceder. Pero el dólar cerró a 40. ¿Qué es el dólar? ¿A 40? Ya sé. El dólar ya va a bajar cuando la entrada, cuando venga la entrada de dólares a la cosecha. A ver, lo que quedó demostrado es que la Argentina no exporta dólares. No exporta. En consecuencia, no entra en dólares. Pero lo que importa es mucho más de lo que exporta. Cuando tuvimos una sequía del 50%, nos quedamos sin dólares. Y además es cierto que hay un golpe cambiario muy fuerte de sectores vinculados a los cuadernos. Es decir, yo estoy segura que el Vitor está operando. Un momento. Te dice que la corrida de los caras fue un golpe... Sí, parte de eso sí. Porque, miren, recuerden bien la secuencia. Hace tres meses el grupo de los seis, una cena que yo señalé, decidieron que venía la crisis de la Argentina. Es decir, que iban a poner a la Argentina la crisis cambiaria. Pero recuerden la fe de... Bueno, estuvo Paolo Roca, los de siempre. Estaba en Mequian, etc. Entonces ahí deciden hablar para la crisis que viene con alguien que los podría ayudar eventualmente si le pasara algo al gobierno de Macri. Miren lo que son. Por eso yo estoy preparando todo el atentado al orden democrático. En ese momento, Mequian, ¿a quién le invita a comer al Jockey Club? Que yo lo denuncio. A Lorenzetti. A Lorenzetti. Ya no está mal Lorenzetti. Entonces, la primera victoria que estamos teniendo ahora es que la línea institucional impide un golpe. Pero es grave lo que está diciendo. No se lo va a hacer. Estaba en marcha. Lo conozco, obviamente. Una de las hipótesis. Entonces llegaba a Lorenzetti, que siempre buscó la presidencia. Por esto yo voy a hacer la denuncia todo el atentado al orden democrático. Después yo investigué cómo liquidaban los mercados Bofuturo y llevaban. Cómo en esos grupos, partes de esos grupos estaban también constituidos por gente vinculada a Aníbal Fernández, Garceraín. Y ahora estamos analizando, yo, no el gobierno, obviamente, pero personalmente estoy estudiando ese viernes de la gran corrida de 80 millones de dólares que pudo poner Brito, que seguramente están todos lados, porque es el banco de la clase política, porque por la banca privada de ellos, vía las caimanes, pasó muchísimo dinero, incluso dinero de coimas. Así que él jugó 80 millones de dólares, por orden de quién vamos a ver. Está el viernes pasado los laboratorios de la Argentina. Quiero decirle que lo que dije sobre la ida de Quintana y Lopetegui, cuando hablo de un intento de golpe, corren ganza contra Lopetegui y contra Quintana, porque logramos, yo estaba en la negociación atrás, bajar el precio de los medicamentos. Esto es parte, esta crisis es parte de una venganza, yo no tengo duda, lo acuso, y lo acuso a Silfa. El viernes de la corrida es la empresa, el gerente que da la plata a los partidos en nombre de los laboratorios, que son cuatro los que manejan todo. Miran, se lo hicieron a Ilias. Pero el viernes de la corrida, no solo hay corrida para llegar a 40 en una operación final, sino que además reciben unilateralmente el contrato con uno de los organismos estatales que presta salud a los ancianos. El FAMI. Ese día es Silfa. Yo no creo en las casualidades. Yo no creo, yo sé los furiosos que están, yo sé los furiosos que están conmigo, porque soy la única que doy nombre y apellido. Los conozco, tienen buen trato, pero también les digo que ellos están en las de Jai, porque están en las de Jai, ¿se acuerdan estas que pagaban? Sí, hay una causa. Sí, acumulaban anónimos. No, no los anónimos. No, sí, sí, bueno. Ah, bueno, sí, 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 yo tengo un anónimo. Sí, sí, yo tengo un anónimo. Yo sé. Estaba haciendo un huracán en serio. Está grande, que avanza mucho, donde están los laboratorios pidiendo dólares para importar lo que finalmente no importaron en esa cantidad. Y están todos. Están siendo investigados. Conseguían el dólar a once cuando había pesos y... Y sacaban el dinero del país. O lo vendían a... No, 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 lo sacaban a once, lo cambiaban al precio oficial. No saben lo que son las de Jai de Servicios. Ahí entran consultoras, es divino. Es un milagro, yo le digo a los argentinos que es un milagro ver a Aldorroyo. La soberbia de estos hombres, verlos en tribunales, es una maravilla. Ahí está hablando de los cuadernos acá. Sí, es todo lo mismo. Yo me acuerdo en las cuentas de moneta del Banco República, que ahora recién le pidieron la indagatoria por asociación ilícita de algo que yo investigué hace 20 años, pero el hombre está con ACV, ya estaban varios de los dueños de laboratorios en la plata que iba por la offshore. Tengo el nombre, están las cuentas, están los depósitos, iban al City Bar Nueva York, por vía negra. Incluso es un cumpleaños maravilloso. ¿Quién? En Marruecos, es el señor que pasaba plata por ahí. Ah, es público. ¿Ibas a preguntarle, Hugo? Sí, cuando ella decía de la corrida, ¿cómo le va? Cuando decía de la corrida generada por los laboratorios. Yo me acuerdo en el medio de esa corrida, en esos días cuando finalmente terminó saliendo del gabinete Mario Quintana, si usted tuiteó diciendo esto no será resultado, lo tengo acá, la venganza de los laboratorios por haber bajado el 70% del precio de los medicamentos. ¿Por qué cree que Macri... Sí, claro. El PAN hizo una licitación de medicamentos oncológicos. Y fue dos tercios menos de cuando eran los nacionales. Cuando era este grupo. ¿Qué quiere decir? Que había dos tercios de plata de más en medicamentos oncológicos. Ellos han manejado las instituciones poniendo los precios que querían en nombre de la industria nacional. Se logró una rebaja. Yo no dije que movieron los mercados. Lo que dije es que rescindieron diciendo en 60 días no damos más medicamentos el mismo día de la corrida. Y yo estoy investigando quiénes operaron en un punto. Porque después baja. Porque la verdad que están en los cuadernos. A ver. O Brito... A ver, ¿qué hace el hijo con Brito? Si es el que quería quedarse con la casa de la moneda. Que no sabe quién es Máximo Lanuce. ¿Hasta cuánto lo van a proteger? Se está hablando de casa de Chicón. Si Budó es empleado de Brito. Budó es empleado de Brito. Sí, el hijo está investigando toda esa parte. Bueno, el hijo es muy amigo de Brito. Iba a los cumpleaños. Yo no sé cómo no se excusa. Y se reunían siempre y ahí se reían de algunas denuncias mías y estaba Brito y estaba el hijo en el Sheraton de Pilar. Dueño era Sinosio. Sí. Personaje siniestro ligado a Zannini que ahora es asesor del secretario general de la OEA. Yo cuando le vi lo vi le digo ¿qué haces vos acá? Hasta los delincuentes terminan siendo asesores en la organización de los estados americanos. Es decir, no sé. Ahí se reunían Brito, ahí se reunía el hijo, va a los cumpleaños. ¿Cómo lo va a investigar? Algo que no está detenido. Entiendo que lo procesó. Sí, pero no está detenido. Y además el Banco Central creo que tiene que actuar con una auditoría sobre la banca privada, encontrar la banca privada. Yo vi los papeles, alguien los quería vender, yo no, jamás compré documentación. ¿Qué significa? Porque al lado de los bancos hay una banca privada donde vos te vas y podés la famosa cuenta azul. Entonces, vos depositar los dólares pero te salen inmediatamente en la offshore de Caimán, creo que eso de no sé dónde tienen ellos y de ahí se transfieren a cualquier lugar del mundo. Así que esto si piden colaboración a Federici se tiene que contar. A la UIF. A la UIF. Ahora, ¿no hubo errores también del gobierno que generaron la corrida? Sí, sí, hubo errores pero no de la magnitud. Yo creo que por primera vez en la historia que yo viví yo lo que estoy viviendo no lo imaginé nunca. No lo imaginé. Pienso que soy la que luché. Pero no lo imaginé. ¿Entiendes? Yo estoy viviendo un sueño que es como un milagro. ¿Qué cosas? Por ejemplo, yo no imaginé nunca que cayera por esa Cristina, Vudú, en realidad son personajes transitorios de la historia pero que estén sentados los dueños de la Argentina en Comodoro Pi. Esto es cambio a un régimen político. no solo cambia un régimen político hacia la República sino un régimen económico que pasa a ser de estar concentrado en 10 que además manejaban el poder político a lo que nosotros decimos el campo exportador y las pymes exportadoras y hay que bajarle a los aranceles al acero y al aluminio para que puedan exportar nuestras metalmecánicas y vamos a economías competitivas, exportadoras, pymes, chicas. y esto es un cambio de modelo económico pero para esto terminó la coima la obra pública ahora todo porque todos los gobernadores hacen lo mismo, ¿eh? ¿Qué hacen? Esto. Están muchos preocupados. Claro. No es que hacía debido solamente lo que pasa es que la diferencia que yo escribí un libro que se llama La matriz del saqueo que lo hice en el caso de Aiza dije esto va a caja política la matriz del saqueo de Kirchner es distinta de la de Menem Menem cobraba coimas a través de consultoras por ejemplo ese soy de MDGI y moría gente ¿se acuerdan? Catán, etc. Ahora, la corrupción kirchnerista es que él también se apodera de empresas Hay testigos ¿Está? Es el Lázaro Báez no es Lázaro Báez es Néstor Kirchner le permite vivir bien pero los campos son de Néstor Kirchner Entonces Electroingeniería es socio Néstor Kirchner y de Cristóbal López es socio Néstor Kirchner y hay otro socio que hay que investigar en Cristóbal López no sé quién es el fiscal que es Juan Castellanos dueño de los hoteles Lenox acá en la Argentina era camionero y también en Estados Unidos tiene una fortuna en Miami yo no sé el juez que está investigando a Cristóbal López investiguen los viajes de los del hijo para buscar dinero todos los meses los fiscales que están investigando y les va a saltar contrabando de dinero todos los meses al socio de Cristóbal López que yo no sé si es testaferro o no de Kirchner lo que sí sé es que tiene un emporio en Estados Unidos Ahora, si Lázaro Báez es lo que no fue testaferro de Kirchner Kirchner murió a mí me consta que él está enojado con Cristina Kirchner ¿por qué no se arrepiente Lázaro Báez? Yo creo que es un hombre primitivo con una lealtad extrema a un hombre o pensaba que era un empleado del banco me parece que tampoco le da mucho la... ¿no? y creo que tiene esa lealtad básica el jefe de una mafia y no tiene dónde ir no tiene dónde ir teme traicionar a ese amigo ¿entienden? y además no tiene dónde ir bueno José López por el fiscal de Tornel y Riuro se arrepintió sí pero yo creo que ellos no tenían el amor que le tenía Lázaro a Néstor es una relación digamos y esclavo también ¿no? pero era para Kirchner Lázaro era era el perro leal a ver si se entiende y creo que sigue funcionando igual aún en la cárcel como un perro leal que dé el puente obviamente pero era eso era una pregunta recién estaba hablando justamente de todos los de que está todas las empresas de obra pública de Argentina prácticamente en la causa de los cuadernos ¿usted qué cree que tiene que hacer el gobierno con las contratistas que están en la causa de los cuadernos pero que tienen obra pública con el gobierno nacional y también el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y otros gobiernos del país yo creo que tienen que seguir con la obra pública que hay que controlar que pagarán las multas que tendrán las penas de prisión hasta que llegue son imputados tienen que ir en todo caso presos los jefes pero hay que pertinuir la continuidad y mientras tanto hay que abrir las licitaciones a las pymes obligarlos ya en la contratación a la subcontratación de las todas las pymes constructoras a lo largo y a lo ancho del país que están fundidas dada la concentración y las cooperativas truchas de construcción que hizo el kirchner ¿crees que uno lo va a hacer? está Ángelo Calcaterra también sí está Ángelo Calcaterra y a mí me parece muy bien que en un presidente en ejercicio el primer a arrepentir tiene que arrepentirse más Ángelo tiene que contribuir más porque si no está complicado eso no era solo para pagos electorales esto lo habló con el presidente mira el presidente tiene una determinación absoluta de ir al futuro yo les puedo asegurar a los argentinos que esto es histórico el primo más querido del presidente está en la causa el primero que se presenta a usted se le ocurre que un hijo de Menem estuvo sentado máximo es diputado nacional acá los hijos de los héroes son oligarcas vos encontrás los Belgrano pobres que además no tienen tanto dinero ni nadie son oligarcas porque estos son resentidos ahora los hijos de los ladrones son diputados nacionales usted antes dijo ¿Vodun preso? Cristina presa bueno son claro porque una cosa es ¿Va a estar presa? Sí, con las pruebas que ella va a estar yo no la verdad es que no hablo de eso ¿me entienden? porque yo entregué la vida por investigar esto así que para mí esto es como un sueño porque fue más allá yo cuando lo detuvieron a De Vido no podía creer era el hombre que ordenaba mi detención y me amenazaba en el 2004 y como estaba tan entramado con las empresas y con la hidrovía y con el Paraguay yo decía acá lo van a proteger todos a De Vido porque además mandaba plata a través de Olas Agasti y de Freddy Lijo a tribunales De Vido el hermano era el que llevaba plata a tribunales le dice a la mujer ¿a vos te gusta que me... a vos crees que a mí me gusta llevar plata a tribunales? Freddy Lijo hermano del juez Lijo que también se le rompió la alianza porque estaba en alianza con Lorenzetti y ahora perdió el poder Lorenzetti por obra del Espíritu Santo te quería preguntar sobre ese acto sí ¿por qué fue? yo creo que lo que le hace bien a la república le hace bien a la república no me está contestando no tengo por qué ¿por el Espíritu Santo? miren creo que las dos cosas pero creo que cumplió un gran rol entender la renovación que jugaron muy bien en sentido de la justicia Highton de Nolasco Rosati y Rosencrantz porque no podíamos mantener un presidente de una corte con semejantes niveles cuando me preguntan Carrió ¿qué hace denunciando a la morgue? bueno el desastre de la morgue que nadie sabe por qué muere le juro nos contaron padres de chicos que murieron en el trango después lo vimos en el caso en el caso Nisman porque él designó al jefe de peritos que era psicólogo él armó esa pericia temprano Lorenzetti y después yo tengo un propio caso de una chica que murió en el Chaco que me la pericia la primera morgue da que fue aplastada por el SEAMSE después tenemos un peritaje de un gendarme que me dice que fue asesinada antes y yo estaba al lado del jefe de policía buscando a la chica o sea el desastre la renuncia de profesionales porque no tienen material y él tiene plata esto es para manipular como manipuló los peritos contables yo no voy a parar lo del amor es un escándalo porque ningún juez puede determinar la causa de la muerte cuando vos tenés este tipo de pericia no tenés recursos no estoy hablando mal de los profesionales ahora esto estaba a cargo de Lorenzetti tienen que tomar la debida intervención porque nadie sabe quién fue asesinado y quién no quién fue envenenado y quién no lo más fácil es muerte natural si no tenés los recursos ¿Tarrio cree que esto influyó porque los tres votos que usted comentaba recién que es tanto Rosati como Hayton que era inesperado como obviamente el propio Rosencrantz que quería ser presidente era inesperado la situación pero además que se adelantó el plazo que estaba estipulado que era hasta fin de año el mandato de Lorenzetti bueno que quería adelantar era Lorenzetti ¿Te salió mal? Lorenzetti el mandato era el presidente y a veces las cosas salen mal ¿Qué pasó? Yo le agradezco a Dios miren yo no tuve no, no, no acá no miren les voy a decir la verdad en términos de mi historia personal yo antes de ser diputada nacional y fui convencional constituyente porque era jurista yo vengo de la familia judicial yo me crié ahí a ver yo empecé de secretaria a los 22 años de la fiscalía del superior tribunal entonces mis íntimas amigas pertenecen a la justicia yo estaba cuando Carmen Argibay íntima amiga mía de la que no hablé mientras estuvo en la corte solo la vi en el cajón y que comíamos en la cocina juntas el juez Fai me conoció a mí cuando yo tenía 22 años me dijo vos vas a ser una gran jurista y ella era grande entonces de la misma manera conozco a Maqueda y no lo vi nunca no lo vi nunca mientras fue juez fuimos compañeros juntos en la convención nos queremos nos respetamos fuimos diputados nacionales o sea y nunca hablé con él con Hayton de Lonasco me pasa lo mismo es de mujeres jueces yo he dado clases a mujeres jueces cuando era jurista fui directora del centro de estudios judiciales no se olvide que fui académica ¿cómo no lo voy a conocer a Rosenthal? si el asesor de Alfonsín era joven y Marcela Rodríguez también era asesora de Alfonsín ahí los conocí y después vinieron ella vino a la cámara de diputados conmigo todos doctorados en gay lo conozco a Rosati desde los 22 años los dos porque fundamos la Asociación Argentina de Derecho Constitucional en plena dictadura en Santa Fe éramos recién recibidos ahora yo no hablé con Rosati porque todos saben que yo no hablo con ellos todos saben con la única que yo hablo señores es con la doctora Servini de Cubría que es público es notorio por cuestiones de la trama electoral porque ella es la juez electoral y porque además me divierto mucho nos divertimos mucho pero no tengo una relación personal y además ha salvado en muchos momentos a la Argentina y yo la quiero y la respeto porque es honesta uno podrá estar de acuerdo en desacuerdo con ella pero nunca cobró de la SIDE nunca recibió coimas y esto en la Argentina con 25 años es demasiado yo sé que muchos no la quieren pero yo la quiero y a Lorenzetti no lo conocía nombró a Toro no, no, no Lorenzetti no era un hombre oscuro yo no sé quién es cuando él viene a verme en el 97 yo no era diputada viene a verme al Instituto Análen y miren lo que me dice me acuerdo que lo hice pasar era candidato a juez de la corte qué raro dijo un candidato a juez de la corte pidiendo una audiencia conmigo entonces me dijo bueno yo había sacado 6 millones de votos ahí en esa elección que me robaron en el 97 y entonces o antes porque no me acuerdo yo estaba en el Instituto yo no sé por qué pero estaba sin mandato puede ser 2003 2005 no 2007 2007 debe ser no me acuerdo la verdad que yo no me acuerdo o 2006 porque yo renuncié a la banca se acuerdan cuando fui a juicio por todos esos tipos que mataron al capital porque se me iba a dar las pruebas contra debido y el tema de la fe esta es la verdad yo fui la única que estuve sentada ahí y me absolvieron eso fue maravilloso entonces se presentó y me dijo que para lo que yo quisiera su despacho estaba abierto que él quería ser pluralista ¿cómo que me va a decir un juez que el despacho está abierto para la política? porque claro yo vengo de la familia judicial yo ¿sabes qué? a mí me llega a decir como juega un político yo quiero tener las puertas abiertas y yo creo que una patada es poco yo llamo a la orden judicial lo detengo es el huracán en serio es el huracán en serio obviamente y entonces le dije mire doctor yo no usted no va a recibir un llamado mío yo lo único que quiero es que apliquen el derecho en ese momento estaba el tema del fallo del tema de las obligaciones ¿se acuerdan? de los depósitos bancarios que le dije había salido un fallo horrible espantoso le dije que restablezcan el derecho a la Argentina y que sean independientes porque yo no lo voy a dar más después lo vi otra vez en un homenaje que se le hizo como ciudadana ilustre a Carmen Archibay que ella pidió que hable y yo dije bueno cuando nos jubilemos vamos a volver a la cocina a comer juntas en tu casa fue la única y la se lo cruzó en el congreso una vez ah bueno ahí se me cruzo siempre pero ahí ni le hablo pero los otros los respeto los quiero yo nunca tuve además no tengo un problema personal a ver que no se equivoque yo no sé quién es este dueño eso no es bueno yo voy a seguir hablando y después alguien que me enganche acá yo no soy un problema personal pero hay gente hay gente que está diciendo que hubo operadores del gobierno que trabajaron para que formara esta nueva mayoría en la corte yo creo que el gobierno no tuvo nada que ver lo que sí sé es que el gobierno no tuvo nada que ver el gobierno y Macri tampoco en todo caso sonríe de una manera que si en todo caso no tiene que ver el gobierno dije yo no dije no tuve que ver yo no tuve que ver algún asesor Macri nadie sabía nada eso les voy a asegurar pero los festejaron yo sabía cuando se enteró de la noticia es una alegría enorme porque no sabía cómo iba a terminar pero dijo yo sabía bueno yo quería pero no sabía con lo cual cuando salgo a hablar de Coninagro de los temas regionales me dan la noticia y yo no la creo por eso yo la felicité a Hayton de Nolasco no en el sentido en el sentido patriótico de la palabra porque es una mujer que bajo tanta presión de un hombre tan oscuro como Lorenzetti pudo jugar a favor de la república y yo lo hago también en honor a la creación de mujeres jueces en la Argentina que hizo Cárdena en Argibay hace 30 años o 25 y de la que yo fui profesora de esas mujeres jueces y también fui parte soy parte de esa familia y acompañé a ellas en el nacimiento y el crecimiento y han creado la asociación de mujeres jueces internacionales así que esta actitud de ella también es un homenaje a esa gran jurista y a esa gran persona que fue Carmen Argibay y a todas las mujeres que siguen peleando pese a algunas traiciones muy evidentes como la presidenta de justicia legítima ¿no? porque bueno ahí hubo un problema bueno Carrió quiero hacerle una pregunta Carrió respecto a a Hugo Moyano que ayer estuvo haciendo otra vez declaraciones diciendo que el presidente quiere rajarse ¿no? es la palabra que usó el dirigente sindical y quería preguntarle ¿a qué juega Moyano? ¿con quién está jugando? ¿cuál es el objetivo? digamos tiene miedo por OCA muchachos tiene miedo de ir preso por OCA OCA está fundida en la pagaba OCA es de él está con el tema independiente el presidente está más firme que nunca yo creo que ahí falló si algo falló este fin de semana el presidente estaba ahí y yo estaba al lado del presidente el presidente tiene una firmeza que no la tienen otros funcionarios me parece que algunos funcionarios se dejaron permear por la prensa en el sentido que hay que renovar miren los momentos difíciles hay que reafirmar yo no lo hubiera tocado absolutamente a Lopetegui y a y a sigue estando Lopetegui Lopetegui sigue estando y el otro también ahora se puede descansar pero ¿qué quiero decir? querían vaciarlo el presidente pero obvio es como si a mí me quitaran a Juan López o a Fernando ¿qué creen? a ver son chantas les digo así los empresarios periodistas en los momentos difíciles se valta porque hay muchos periodistas parados ¿viste? que estaban tumbando y tumbando ¿por qué? querían vaciar al presidente el presidente tiene una determinación que yo nunca vi en otro juega mejor conmigo de lo que jugó otro otro personaje político yo no puedo creer o sea que le digo vamos a morir vamos a morir ¿qué quiero decir? él tiene algunos la criticaron por esa frase pero por supuesto pero eso es todo pensado después me dan la razón en diciembre me dan la razón lo mismo hicieron con la carterita porque la gente no tiene mucho la carterita es cuando se levantó de son operaciones preventivas a tal punto que algunos me llamaron hoy para decirme que no iban a hacer el golpe que creían que iban a ganar las elecciones y eran del grupo kirchnerista ¿puedo dar más detalles? no pero me llamó por interpósito pero son amigos pero que calmaron y le notifiqué también a sectores ligados al Papa y yo salgo muerta de la Casa Rosada porque el Papa está conspirando contra la Argentina digo para que evite un golpe acá tiene que haber democracia tiene que haber república tenemos que sacar el banco de alimentos del hambre cero hace un año estoy peleando porque salga hace un año me negaron la aprobación en la Cámara de Diputados en nombre del progresismo hay hambre en la Argentina y no permiten la donación masiva de alimentos Pichetto y Rosas me prometieron sacarlo del Senado esto es indispensable pero estuvimos un año hoy podríamos estar con todos los bancos de alimentos el banco de alimentos limita la responsabilidad vos entregar la mercadería antes del vencimiento y el banco la tiene que entregar antes del vencimiento la empresa no es responsable si la entrega tres años después porque si no se hacía el negocio del juicio ¿no? sobre todo y todo es manejado por asociaciones y no por punteros y se dona mucho porque en la Argentina ustedes no saben una red de bancos de alimentos es un escándalo moral que haya hambre ahora ¿qué pasó? los progresistas decían que no controlábamos la salubridad cuando Rosario tiene el mayor banco de alimentos y yo me voy con la intendente y el gobernador socialista que me votaban en contra porque son celos contra mi nada es nada más que celos por eso le dije estúpidos la pelea de celos puede ser por otra cosa que me pegue que me digan gorda sucia loca irresponsable pero que no jueguen con los pobres y con el agua y todavía no la podemos sacar espero que en la sesión de octubre el senado la saque y montemos bancos de alimentos en todo el país y para siempre sobre todo el precio del trigo ¿no? le hago una pregunta el impacto de esta devaluación de esta crisis económica es enorme y es enorme obviamente en la gente que necesita hasta lo primario como alimentos pero es enorme también en la clase media que en general fue la que más apoyó apoya al presidente Macri ¿qué les diría a ellos ahora usted dijo tengo la frase acá que se venían los seis meses peores del país ¿qué es lo que le espera a la gente en los próximos meses? lo vengo diciendo desde junio yo recorrí esta nación y estuve con todas las pymes diciendo de esta crisis tenemos que ya salir con el modelo exportador pero lo que viene es dificilísimo y lo expliqué con toda claridad y lo comprendieron porque si no nosotros íbamos a una crisis como la de la Rúa es decir que se quebraban todas las economías regionales hoy resucitan todas las economías regionales resucitan con este tipo de cambio todo el sector turístico y todo el sector comercial de las fronteras y los que estamos pagando los costos somos en realidad los que tenemos salario ¿no? entonces hay que parar de aumentar tarifas hay que pasar esto ¿se acuerdan del periodo del Remes-Lenikov y después la baña? claro el dólar va a equilibrarse va a haber una gran exportación el año que viene van a entrar dólares como consecuencia de eso además se rebajó el 18% la soja la liquidación va a ser más rápida porque antes se bajaba por mes y ahí estaba la especulación y vamos a alargar ya las pymes exportadoras creo que el 20 y pico la verdad que el ministro sí que ha generado un plan enorme están invitados esta es la nueva alianza económica de la Argentina con las pequeñas y medianas empresas a lo largo y al ancho de todo el país y yo estoy de esa mano y de la mano del campo y ese 4 pesos por un dólar no es tanto porque esto no es un 4% es 4 no es retenciones ahora por primera vez es un impuesto a todas las exportaciones ahora no cae sobre el campo y seguimos el programa de rebajas sobre el campo ahora esto se va a devaluar por el ajuste inflacionario con lo cual termina solucionando el tema de la emergencia logramos el déficit cero pero claramente el presidente tiene claro que acá sin campo este país no tendría que comer hoy y que lo que se hicieron durante una década los kirchneristas fue robarle al campo hacerle la revolución agraria a Uruguay a Paraguay que la mayor parte de las hojas negras salgan por Palmira Uruguay o que sea o aparezca como soja paraguaya que eso es todo lo que estoy investigando que eludan impuestos las exportadoras de aceite o poniéndole mínimo valor agregado fundiendo a los productores con precios terribles ¿saben lo que es una retención del 35%? y lo que fueron las retenciones móviles la verdad que gracias al campo tenemos Argentina pero también quedó desnudo ahora que si al campo le daba mal no tenemos nada pero yo creo que nosotros tenemos que ir a una economía que es lo mejor que tenemos agropecuarias pero también con pymes exportadoras en la metalmecánica en el conocimiento en ciudades inteligentes ligadas al campo invertir mucho en ciudadanía para el mundo en educación y en pymes alimenticias ahora hay mucha gente que está suscribiendo ahora ¿no? y a que usted acaba de decir no tiene que haber impuestos para los que tenemos salario mire ¿saben lo que pasa? ¿saben lo que pasa? ¿cómo vino el presupuesto? para bajar el déficit para bajar impuestos hay que bajar el déficit y no hay otro porque o el déficit nos lleva a mayor dólar o nosotros para bajar impuestos tenemos que bajar déficit lo que se está negando a bajar impuestos son las provincias porque las provincias no bajan ingresos brutos los aumentan la verdad es que la clase productiva de cada provincia y regional tiene que presionar también sobre las provincias porque las provincias muchas tienen superávit porque por primera vez se está respetando el régimen de coparticipación federal cosa que Cristina nunca lo hizo así que yo sé que el momento es terrible ¿terrió? y miren el otro día se burlaban porque decían yo me río en medio de la crisis y me digo no, ustedes se equivocan yo sobrevivo al inmenso dolor personal y a la responsabilidad que tengo sin gobernar el país pero que me siento responsable de todo un país con un poco de humor porque si no me muero ustedes no se imaginan lo que es llevar el peso de la responsabilidad de toda una nación durante tantos años siendo solo diputada nacional yo no tuve un ascenso en 25 años me cobro ni cobro antigüedad ni títulos ni posgrados ni nada ahí está y solo me dediqué a esto era largo y peso de la responsabilidad para las cuestiones familiares que todos saben las pérdidas que he tenido yo salí de un entierro para venir a sostener una crisis presidencial y termino y termino la crisis presidencial y estamos con los laboratorios entonces por eso me pongo los ruleros digo porque si no hay la alegría y el dolor saben que yo aprendí que tuve mucho dolor van juntos si vos no ponés la alegría junto con el dolor el dolor se te vuelve resentimiento mira a mí me han robado elecciones me han despojado de todo han hecho las incurias y las calumnias más terribles además los políticos que ahora lo voy a hacer por discriminación dicen ustedes la conocen a Carrió que es conocer a Carrió que yo soy algo loca no soy más inteligente y más valiente la próxima vez que uno le cambiemos fuera de Cambiemos ya la conocemos a Carrió le voy a decir si vos tenés envidia ¿está? solucionala de otra manera ¿está hablando de Rodríguez Larreta? estoy hablando de todo el mundo porque me enojé con todos pero ya la conocemos a Carrió ahora en los momentos de crisis Carrió está sosteniendo las instituciones como también lo hice en la época de Cristina yo paré un golpe a Cristina ¿cómo fue eso? después del campo después de la crisis del campo cuando ella quiere renunciar en agosto y cuando quieren que Cobos lidere la oposición y yo me paré del lado del gobierno y que es una noticia Carrió estuvo del lado de Cristina yo apoyo las instituciones yo apoyo la república a ver yo no es que soy la íntima amiga de Mauricio Macri pero hoy por la presidencia de Mauricio Macri pasa la sostenibilidad de una república para todos donde todos ustedes y sus hijos puedan elegir y no venga el autoritarismo y el robo de nuevo y además hay un pacto de no impunidad ustedes vieron que yo tengo libertad y denuncio todo entonces esto es muy bueno el presidente tiene capacidad de decisión conoce no les tiene miedo a estos empresarios yo tampoco además algunos me parecen idiotas totales porque la soberbia forma parte justamente de los nuevos ricos me ponen nerviosa me parecen Alberto Fernández así que estoy gozando la verdad que yo siento y le digo a la sociedad lo que siento que vamos en un tren yo creo que hasta en lo personal yo siento que voy en un tren apretada por muchísimos problemas como en una sierra una montaña y va a haber luz yo creo que nosotros a veces no vemos la luz pero sentimos la luz yo siento que los argentinos estamos como chocando dentro de un tren pero hay locomotoras y hay dirección hay futuro pero creo que en el fondo también algún costo tenemos que tener por no haber querido ver nosotros tuvimos la voluntad de ser ciegos cuando yo lo decía como sociedad claro cuando yo lo decía en el 2004 me trataron de loca todos periodistas serios e independientes decían pero que es grave pero miren los boletines si en el 2004 bastaba ver los boletines para ver el robo el boletín oficial el boletín oficial de Santa Cruz que es donde nosotros hicimos el primer informe donde estaba Claren donde estaba Huberti donde estaba como era el robo que pasamos energía marzo del 2000 y que le dije yo en el 2003 a Paula seguí mi obra pública por ahí van a robar Pablo Oliveto y robaron por ahí después no me creyeron con trenes y que estoy siendo de trenes están robando por trenes y eso determinó la renuncia de Rosati por no firmar cárceles creo una pregunta antes cuando usted dice vine de entierro para sostener una crisis presidencial da la sensación de que el presidente estaba solo o que no tenía un equipo yo puedo hablar de mi experiencia personal y no de la del presidente el presidente no estaba solo porque muchos argentinos estábamos con él porque mucha gente estaba con él pero hay soledad esos momentos son muy duros yo muchas veces me dejaron sola yo ya aquel 1,8 que venía de sacar 6 millones de votos y era como Gardel porque era sin plata sin nada todos se corrieron menos 10 o 12 acá estamos hablando de un presidente en plena parte claro yo digo que en esos momentos vos sabés que gente impensable para vos está al lado tuyo y gente de toda tu confianza se aleja porque también algunos creen que ya tienen que jugar su propia partida para adelante o que el presidente puede caer el presidente está más fuerte y estable que nunca y yo estoy al lado de él porque hay que defender la república y la vamos a ganar con trabajo con esfuerzo y con sacrificio yo no me veo de vacaciones yo voy a estar al lado de la gente yo sé que sufrimiento yo pasé otras si un día me salió el 10% de mi sueldo de camarista me salían unas hamburguesas en la crisis del 91 claro supongo que un camarista hoy gana 300 mil pesos bueno a mí 30 mil pesos me salieron 5 hamburguesas para los chicos antes de él o sea nosotros vivimos la inflación y los cortes de cre ahora siempre estuvimos bien después el problema es que no caigamos más ahí y eso solo lo vamos a hacer si creamos un país que sea exportador y de pymes exportadoras que traiga prosperidad a la ciudad y a los pueblos esta es la única salida república más prosperidad económica democratización y una gran educación y recuperar y garantía de alimentaria ¿no? como lo escribí en el contrato moral y vamos a ser líderes mundiales porque viene el hambre y viene el fascismo en todo el mundo y nosotros tenemos que ser un ejemplo de republicanismo de paz y nos va a costar sí pero lo mejor es en nuestro castigo ¿sabés que en la salida de Egipto? Moisés le dice a Dios que no castigan por los judíos pese a que creía en el dinero en el dólar de la gente que si no lo saque del libro de la vida y Dios le dice a Moisés yo los perdono pero no los dejo sin castigo ¿qué quiero decir? a veces nosotros los tenemos que tomar como una corrección para no repetir la historia si esto nos pasa la voluntad que no nos pase nunca más pero inevitablemente nos iba a pasar porque el dólar que nos heredó Cristina era un dólar de uno a uno era igual que Cavallo se nos está terminando el programa muchas gracias fuerza para todos ustedes sé que estás con el tema de los cuadernos a full que les vaya muy bien yo ahora estoy dedicada ya a la hidrodía pero estén seguros que en esa causa va a haber recuperación de dinero y que todos van a estar condenados y presos eso ya está yo no me ocupo más ahí están los fiscales y los jueces ya estoy en paz y la verdad ahora con Lorenzetti tengo una felicidad que me brota porque esto es una garantía para la república gracias Carrió no al contrario ¿me comió el troempanada? gracias ahora nos toca a nosotros ¿los chicos comieron? no todavía no estamos acá gracias Carrió gracias Nico tenía ganas de contar y contó muchas cosas gracias gracias como siempre el huracán Carrió